Música 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 Hey que onda Roxas y Roxas de Youtube Estamos aquí Con mas capitulos de Telenyante o Zelda Skyward Sword en HD Pues bueno vamos a continuar En el capitulo pasado pues Al parecer Pues al parecer Zelda resulta que es la reencarnación De Elia y pues Tenemos que regresar A nuestra época De hecho tambien en el capitulo pasado derrotamos a A este al Al monstruo ese Al cautivo Ha regresado Deroxy Si de que De que ella esta en esa puerta Y que Que no hay que preocuparnos por eso Porque aun sigue con vida eso si Si creo que te has llegado a la misma conclusión Lo repetiré de todos modos Si de que La Triforcia se encontrará en Neburia La cual Ah si Ah ya me acordé como va esto Esa parte es importante para después eh Le voy a decirle como va Se encuentra Se encuentra bien Muy bien Al menos No voy a regresar en Neburia Me quedare aqui vivir con Lancia Jejeje No me mires asi La empenzo mucho y es lo que quiero hacer Jejeje Digo pues en vez de vivir arriba Porque no vivimos aqui en la tierra y listo Mmm Esta tierra vuelve a estar rebosando Si Jejeje Eso es importante para después eh Muy bien Que es lo que tenemos que hacer Tenemos que regresar a Neburia Ok Y para que regresar a Neburia Ok Tenemos que regresar a Neburia Porque Le voy a contarle una cosa Neburia Se encuentra Nada mas y nada menos que El ultimo juicio Son cuatro juicios en total El ultimo juicio es Neburia Pero para mi Pero no es tan dificil Digamos Bueno para mi no No esta tan dificil No se no se donde esta la mayoria Solo tenemos que regresar a Neburia Si no A ver Objetivo actual A ver A ver Hay que encontrar la primera Trifuerza Quise hacer posible Resumir la información sobre Neburia Recomiendo Vale Entonces hay que Si entonces hay que No sea Neburia Para estar segura eh Porque luego no me quiero Confundir Ya son Ahí les voy San Pedro Vuela 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 Creo que Tenia que ir aqui no? What? Yo nunca caia ahi No pero antes quiero hacer una cosa mas Aquí hay Neburia Un jardin lleno de gatos No no vi nada aqui Es que pensé que habia algo importante Pero no 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 y no No ni nada La neburia Se encuentra una de las siguientes pistas A ver Ah, no, tengo la piedra, sí es cierto A ver Si no es serio que no nos digas Si sabemos bien cuáles son las reglas Ok, creo que tengo que volver con él Ok, ahí está Listo A ver Listo Creo que tenía que volver con ¿Qué ocurre si algo me gustaría que me dijeran? Ajá, de la antiguera, sí Ahorita si conozco a alguien que podría decirnoselo a otro, a alguien me gustaría que sepa algo de las tan últimas, espera, acabo de córreme que salgo de una pista de serio, supongo que habrías oído a Narisha, Sí, tenemos que ir a hablar con él, Narisha, ¿dónde está? Pues, está donde, ¿se acuerdan que a veces vamos allá entre las nubes, por ahí, atravesando un orbe gigante donde tenemos que aprendernos el canto de varias regiones, de las tres regiones, o sea, el de allá, ese, ese orbe, el que usamos para pasar ahí, bueno, ahí se encuentra Narisha, pero, obviamente, Narisha no va a aparecer así de la nada, tenemos que ir a dónde, o sea, porque en esta parte es donde casi me confundo mucho, porque casi no me acuerdo, No, le piqué demasiado a la vez, La problema de que Narisha el gran espíritu no tenga informe sobre el... Ojalá está todo desmistida sobre Narisha, sí, sí, creo que... No sé, ya sé dónde está, ya sé, aquí no, es el güey de la sandía, digo, de las, de las calabazas, Le diré cómo está el, el, la cosa, a Narisha le gusta mucho la sandía, ¿por qué digo sandía así en vez de calabazas? A ver, ahí está, Tenemos que irnos a la isla de la calabaza, Porque él sabe mucho de Narisha, Hombre, es un, un simple pájaro, Nos vemos en el domingo. Pero, a ver, no, No, manches, Es que se bala y se fue de ringacho, Ah, ya me acordé de esto. Ah, au. Ok, hay que entrar adentro. No ahí está. Si por qué si me recuerdo tenemos que hablar con él, a decir que soy en la ericha. Bueno, ya no me acuerdo. Bueno gente, voy a acabar el video aquí. Si les ha encantado, suscríbanse. Dejen su mejor like para el próximo capítulo del año de Zelda Skyward Sword en HD. Porque ando así de modorro. Es que me desperté muy temprano. Ya saben. Bueno gente, si les ha encantado, suscríbanse. Bueno, ya lo he repetido. Nos vemos para el próximo video. Nos vemos. Bye.